A la boca, a la boca A la boca Esta vieja esta bien chingona eh Cuál? No me mataron ni una Ni una no se me mataron Me mataron muy peor Me mataron muy peor Y luego sacaron a los weys A los tembleros y sombríos Trae una guadaña wey Y luego cada vez que mataba un monito Me daban lo que valía un monito Un porcentaje de lo que valía con gas Y diamante Osea que esta chido Para atacar verdad? Esta vieja si wey Ese wey me van a dar Me van a dar el personaje wey Ah si? Lo puedo usar wey A esos poderes vistas vamos a salvar Y con los celos que tengo con los adoradores Y me van a matar wey El wey se auto destruye Y me carga la sangre wey Necesitamos mas minerales Saludos colombianas Amon pretende capturar los bloqueos celestiales Y sobrecargarlos para destruir el mundo Ah si ya lo conocemos El objetivo es activar los 5 bloqueos Necesitarán de ambos ejércitos para operar Trabajen juntos Y prevalecerán Esta va a ser fácil Entendrame Esta va a ser fácil 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 Y por qué se ven chidos los protos rojos la neta que si se ven ¿Y a poco lo tienes ahí guardado? ¿Qué onda? ¿Qué dice? ¿Qué onda? 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 13, ¿verdad? Ya, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Los otros o quiénes creamos? ¿Por el de la derecha o por el extra? El extra. Ahora pues. ¿Están tratando de nuestras fuerzas? ¿Cómo no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás metido? Ya he llegado. ¿Eres un o menos, bueno? El enemigo pronto controlará lo que es especial. Mis monos se sacrifican y me dan tantos y me va a ser bueno. Ah, ¿serio? Con valor. Nada, nada. Ahorita voy a empezar a poner la mata, ya. La mata, ¿por qué? ¿Está bien? ¿Está bien acá? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? El enemigo ha capturado lo que es este año. Debemos recuperarlo. ¿Continúa la batalla? ¿Está bien? ¡No ha perdido su constructo corrupto! ¡Excelente trabajo! ¡Como Danes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigan luchando! Vamos a la de la media. Para la de la media, ya pongo el de la calea positiva. ¿Está bien? Y después vamos a la de la derecha y después a la de izquierda. ¿Está bien? No he intentado atacar a nuestro sector y la de la izquierda. Nuestros aviados están atacando el culminar. ¿Tengo que comenzar tus habilidades? ¡Liberdade! ¡No esperemos con ustedes! ¡Liberdade! ¡No esperemos con ustedes! ¡Liberdade! ¿Para dónde? ¿Ahí tienen todos? ¿Por el de la izquierda? ¿Cuál quieres? El de la derecha. Te escucho. ¡No, no, no! ¡No! 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 La base de nuestros aliados está bajo amenaza, nuestros aliados están en combate, despegue suficiente. Habla, no hay como ahora, estamos peleando, están atacando nuestras fuerzas. Nuestros aliados están en combate. Nuestros aliados están en combate. No podemos capturar los aliados. Pepe ya me quedé con la de la izquierda, si quieres venir. Para que mandes un monito. Si no, si no van a chingar los weyes. Entonces vamos a ir para la de la izquierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!